Hei, hola peña, ¿qué tal? Semos peligrosos y estamos en... Polizca Polizca, se llama Polizca Contrabant Police Policía de contrabando En la aduana dice aquí no pasa nadie No sé si luego hay perros Bueno, en este juego luego sería bastante la cosa Me molaría hacerlo largo Pero no voy a tener tiempo, joder me ha gustado el rollo a ver que tarda en carga mientras carga el juego hay una música relajante ahí bueno no es que peguen mucho yo estoy esperando aquí acción y porras porrazos a confiscar mira que gareto si me para a mi un policía con esa cara sale la droga que no llevo y todo sale ya sale hasta la de hace 10 años tiene la mano arrugada el puto poli esta peor que yo es esta viejo yo tengo una vena rara ahí por la mano arrugada también este me gana el del juego vale tío que divagamos polisca es una afición literaria se inspira la realidad pero cualquier parecido no autorizado con hechos reales o personas reales vivas o muertas es pura coincidencia o sea el poli ese de la foto no es de verdad no tiene cara de cabrón eh paso fronterizo es muy ruso todo esto eh tiene toda la pinta esta flojito o sea que no voy a acercarme mucho al mic escucho todo mi pc flojo no sé por qué no sé por qué es cosa mía escucho todo el pc flojo pero es cosa mía perdón eh por no haber ido mirando el paisaje pero qué es esto qué es esto qué bicho es ese me puedo mover por él andando por qué es esto es algo un muñeco típico ruso vaya mierda la música tío me voy con cariño eh los rusos no sé pero es que no me gusta a mí oye por dónde entro pedazo de retrasado es una mal por la puerta coño ¿eh? hostia pues no me va muy bien de rendimiento tío debería de irme a tope tío estar al pc un poco atascado parece que no me va muy bien de rendimiento hay veces que veo el juego mejor de rendimiento en la capturadora que en mi pantalla tío cuando eso tendríamos que reiniciar pero da igual ¿dónde voy? ¿al buzón? o aquí ¿no? aquí es el movimiento a los lados o sea si andas recto sí es cosa de los juegos a veces si vas para adelante lo veo fino pero como muevo la pantalla ahora se ha arreglado un poco vamos a ver ¿quién es este? Igor Akarov vale son ficticios todos esto no es verdad carpeta manual de servicio que pedazo de ordenador au me viento la cara tío no me entero de nada contiene la información necesaria sobre la inspección muy bien tío esto es el puesto de aduana hay gente esperando ya eh vaya coches tío vaya cochardos que esperen eh sin prisa o sea yo aquí con la calma si se ponen nerviosos les pego una hostia pasa esto que es hay que venir aquí no pero si está marcado por algo será ¿por qué está marcado esta mierda? a voz de Akaristar a voz de Akaristar colaboración detención de un agente hostia que he sustituido a uno que han detenido a uno que trabajaba aquí ¿no? será corrupto sería muy bien muy bien ¿ahora qué? ¿ya? ¿siguiente vehículo? venga no, no me dejan ¿qué pasa tío? no me dejan ¿por qué? ¿por qué no me dejan esto? no va ¿hay que hacer algo con esta mierda? sí control de fronteras nombre y apellidos tal fecha tal sí esto es como va la cosa ¿no? contiene información necesaria sobre lo que hay que hacer aquí eh aquí hay mucha cosa muchos países hostia los coches hola vaya coches ¿esto es de verdad o qué? Barila esto es un ladaniva loco en toda regla ha cambiado el nombre un ladaniva tío eh eso llegaba aquí ahora no gracias Europa hijos de puta genial comencemos venga que entre el primero abrimos la barrera vaya coche más feo tío todos con eso es un 127 coches feotes aquí pero que me diría con esa cara venga como bailo vea troll ¿no? entrega de los documentos por favor no me hables que no te entiendo tío que coño hombre rayo en la cabeza carpeta de servicio ahora utiliza el comparador automático eh comparador automático este con este comparación de documentos bien el número de pasaporte coincide también válido hasta el 23 de abril fecha de nacimiento fecha de expiración esto es raro la fecha ¿no? ¿por qué no? no olvides marcar los errores en el informe de inspección no hombre tal tal es la fecha de caducidad no es raro ¿no? no puede ajustarse ¿no puede ajustarse? ala ¿esto cómo va tío? qué cosa ¿qué significa que no puede ajustarse? no entiendo ¿será que está mal? a ver yo creo que la fecha de caducidad está mal ¿vale? esto es mi día esto es mi hora esto es el mapa what the fuck a ver yo creo que por la fecha no pasa nada ¿no? eso es todo ¿qué hacemos tío? la fecha pone válido hasta el 23 de abril la carta de ciudadanía ¿no? y el pasaporte es hasta diciembre y nosotros estamos en el 16 de abril del 81 espérate tío claro si todo es válido ¿no? es válido todo no 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 esto mierda quítalo no entonces creo que está bien a ver no tienes por qué coincidir si es válido los dos ¿no? o sea una cosa es el pasaporte y otra es la carta de ciudadanía hay cosas que se pueden comparar y otras que no bien justo contrabandistas me van a poner chuletas aquí venga siguiente a ver el juego me gustó el rollo que vi pero no sé que para salir acción fuera de aquí y no sé por qué no me va fino mira tío esto es como un 127 europeo pero más raro tiene un alerón y todo hola ¿qué tal? atiende a este conductor y a los siguientes venga dame los documentos voy a compararlo todo nombre con nombre desajuste está mal ya está este fuera ya fuera fuera con el nombre esto tiene permiso hasta el 81 a ver apréndete el día 16 de abril 81 24 13 esto sí pero y esto también pero el nombre está mal perdón Dios mío ya se había marcado solo o sea el hacerlo así se marca automático ¿no? vale está mal el nombre entonces no puede ser tío me parece que ¿cómo que no importa? la inspección ha finalizado y es delegado no pueden nada vete con tu 127 de mierda como que le pongas un alerón no corre claro ¿qué crees? hombre ponle llantas ponle tuboscape ¿dónde vas con el alerón ese cutre? venga fuera de aquí nada hombre cámbiate el nombre cabrón el conductor no compliega los requisitos perfecto me ha salido bien siguiente este ya me un ladaniva hostias es un ladaniva descapotable de estos no hay cabrón como lo habéis sabido elegir este coche chaval búscalo un ladaniva cabrio no hay de estos coches porque mi colega está mirando 4x4 y cosas tío y casi no hay ladanivas bueno si ladanivas normales si los nuevos ya no los traen porque Europa es así de guay que te compres un coche eléctrico de mierda por 40.000 euros solo eh wow me gusta te voy a quitar el coche a ver venga va a ver si nos afeitamos un poco dios mío policía asqueroso esto creo que si ah pues no sabía yo que se hacía esto así esto por lo que veo también y pues nada hasta el 17 de noviembre y hasta el 21 de noviembre yo creo que si perfectillo lo que tenemos que salir se lo doy verdad o algo es y luego se lo apruebo puede salir lo que era antes siempre ala el ladaniva cabrio bien resumen de la auditoría eh ahí sale siempre eh como en este resumen encontrarás todos los errores del último conductor si me contramandiza si lo he hecho bien ¿no? vale vale claro bien perfecto siguiente y último de de la mañana voy ganando dólares eh cada coche que pasa gano pasta y este coche tan grande tío está inspirado en algunos reales seguro este es muy americano ¿no? oye ¿qué lleva usted aquí? cuidado que tenemos que empezar a tenemos que empezar a registrar los coches ¿no? ¿qué? a ver ¿qué motor tiene esto? qué motor eh cosa más rara ahí te lo dejo hola no no sé cómo cerrarlo a ver va usted muy metido ahí dentro si lo que tú digas a ver nombre con nombre opa pues ya está tiene nombre mal tío a tomar por el culo pedazo de gilipollas a ver wala pero este dónde va que lo tiene todo mal pedazo retrasado agosto febrero encima esto está caducado también pero ¿qué me estás contando? esto no se puede ajustar pero está caducado ¿verdad? más dinero para mí todo esto si lo aciertas es dinero febrero esto está bien el permiso entrada pero el pasaporte está caducado el nombre por favor todo mal todo mal todo mal todo mal nen no sé ni para qué vienes o sea pero ¿qué haces? pírate que lo tienes todo mal adiós sí segurísimo a que te pegue un tiro en la cara pero que te pides con la puerta abierta hombre me cago en tu puta estapa bebe fijo que lo tenía todo mal este hombre ¿dónde vas? justification a que sí lo he hecho bien vale se acabó el curro del día mi apartamento mi apartamento vivo aquí en una puta caravana vaya poli de mierda que estoy hecho me voy a tomar algo ¿quiénes son los borrachos que hay aquí? nosotros mismos mira ahora ha mejorado ¿eh? es la iluminación del juego hace que se atasque un poco ¿no? ¿quién vive aquí jefe? esto es el lavabo esto es el lavabo ¿no? la madre tío pero esto que es una cárcel vaya mierda de vaya mierda de sitio de trabajar de verdad pero bueno si paga vale paga pagan bien 380 dólares en un día hasta de puta madre no jodas pagan bastante bien dios mío el apartamento a dormir joder chaval un poco más y aquí no cabe nada ¿dónde pongo mi pc? aquí y para trabajar y para tradear a dormir descánsale pagan bien pero uff coste diario ¿qué dice? viva los impuestos ya no pagan tan bien mantenimiento de edificios pero si estoy en una puta caravana de mierda me cago en los impuestos a ver ya ves aquí igual aquí pagas cobras 300 en un día y te quitan ciento y pico por todas las caras pero seguro viva hacienda segurísimo ahí también el subcomisario segundo día bueno si es en formación luego nos tienen que pagar más el sol el sol mejor de lo gráfico esto no estaba aquí antes aaaah ¿eh? ¿eh? ¿no? ¿contrabandista? oye tenemos una barra aquí de de acceso rápido pero hay que esto que leérselo ¿no? contrabandista 1 sospechamos que el conductor que no se detuvo ayer para los controles intentará cruzar la frontera número parcial de registro DKZ hay que acordarse esta mierda DKZ y uno de nuestros confidentes de una banda dice que lleva un cargamento y tiene 54 años me va a hacer calcular los años tío que cabrón DKZ 54 años tenemos pistas hasta aquí el día de hoy joder lo quiero seguir se te hace se te hace largo esta cosa este es otro lado creo los coches se van este no es este es el de ayer se parece al de ayer que yo de ayer pero ah si haz que salga del vehículo por favor eh salga del vehículo mi linterna servicio hombre tengo una linterna hostia oh 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 shit aquí se ve algo lugares donde se oculta el contramando neumáticos techo guardabarro depósito de combustible filtro del aire tío para choques te voy a destrozar el puto coche por camello ahora un cuchillo oh tías lo mato lo mato perdón se me ha emocionado a matar por favor esto es ni los nazis dos fachas que es mío el vídeo lo van a censurar a matar camello nen hasta aquí el día de hoy a ver aquí se avanza mucho no no jodas que dice segundo día de formación a ver esto es lo mismo de antes DZK 54 vale me cojo un cuchillo ya no a ver no hay que hacer eso vale coño tienen que ser juzgados no bueno si de verdad que no puedo hacer el vídeo mucho más largo si no me quedaría toda la noche jugando a esto no sabía que pensaba que le estaba dando por dar no sabía que los podían matar tío cuidado eso es que más para adelante habrá que matar a alguien seguro hola he de montando el coche que te calles aquí solo hablo yo Dios mío dame poder tío la lioparda salga usted de ahí mi madre como que mi madre a mí no habrá dicho algo de su madre esta peña ¿te gusta mi luz? tiene cara de majo eh pero mira ahí va contrabando esto a ver contrabando voy a llevar ahí un gramillo de mierda a ver y voy y lo mato sabes que tío a lo mejor solo llevo un gramillo mierda ya jodido no creo ¿no? no lo mates corta la tapicería tapa ya que se me escapa el cuchillo toma droga por tres tres pastillitas llevaba ahí ¿no? a ver una puñaladita en la pierna no le he dado no le he dado no le he dado pero si lleva tres fardos aquí de coca la madre que lo parió ahí va se merece eso se lo merece lo siento hostia ¿qué? ¿por qué abro esto dices? comprueba bajo el capó hay más de una linterna ¿cómo? ah coño sin linterna también claro más que una linterna buena vista Dios mío cuatro kilos ¿qué tal tu vida? venga va no se puede hacer eso ¿qué? detenido ¿no? bueno venga va y te llevamos para el hospital le he dado ahí una puñaladita somos mala gente en esta aduana sala de custodia ya te curarás ahí ¿te has curado o no? ¿cómo te encuentras? ¡en la cara! ¡hostia! pero no lo mato ¿cómo lo mato de una? vale otro día lo hago mejor hasta aquí el día de hoy dadle al like y suscribiros al canal para no perdernos de vista ah yeah comentad lo que sea ahí abajo y compartirlo hasta el infinito a ver bueno se lo ha guardado ahí hostia es que se te va la mano ¿eh? no el segundo día es que soy demasiado agresivo esto es como como cuando Franco se iba a curar en una aduana venga adiós lo que se va a hacer no no no